Bienvenidos más a la Comuna High Este vídeo que les traigo hoy se trata básicamente sobre lo que me he comprado últimamente Como se trata de mi primer vídeo sobre mis compras, realmente no sabía hasta qué punto enseñarles Así que simplemente he hecho una selección de lo que me he comprado estos dos últimos meses, mes y medio Así que quiero escuchar la opinión de ustedes sobre cada prenda que yo vaya a enseñar, ¿eh? Pero bueno, me voy a sentar ahora para enseñarles las cosas La primera prenda que les enseñaré se trata de esta sudadera que a primera impresión parece una sudadera de Calcani Aunque se trata de una colaboración de Calcani con una tienda inglesa que se llama Pretty Little Things Es una tienda femenina, inglesa Yo encontré esta a través de la página web y me costó unos 12 pounds Bueno, ¿qué les parece de la sudadera? El siguiente accesorio que les voy a enseñar realmente me lo compré en China durante mi viaje No lo enseñé en mi anterior vídeo, no sé por qué, se me fue la ola, se me olvidó Así que aprovecho y lo enseño ahora Se trata de este bolso, es un bolso cruzado De la marca Ling Ling Que seguramente si ven el logo lo reconocerán Pero bueno, la verdad que el bolso a mí, cuando lo vi me gustó mucho Con varios detalles, como los enganches estos El material, sobre todo el material fue lo que más me gustó No sé si lo pueden percibir más o menos Unos 40 o 50 euros en la tienda, la tienda Ling Ling En China La siguiente prenda se trata de este chaleco Es un chaleco de la marca Chemist La marca Chemist es un poco cara, hay que decirlo El siguiente será un pantalón Como impermeable Con los elásticos abajo Para poder cerrarlo La máquina no sé, la marca no sé cómo pronunciarla Unos 75 euros, 75 pounds, el certichis La verdad que es un pantalón que me queda bien con todo Les voy a enseñar otra prenda También me compré este, es una bufanda De la marca Anelio De la marca Anelio Donde mismo me compré el chaleco La siguiente es una charleta Que la compré en una tienda de calidad Por 6 pounds La básica por delante La básica por delante Que por 6 pounds 6 libras Está de lujo También me compré esta chaqueta, esta sudadera Es Polar En una de las tiendas de calidad Con las tres rayas aquí Una sudadera, una chaqueta de vida Que fue de un equipo de Nueva Zelanda Bastante abrigadito así Para el invierno aquí en Londres Aquí también tenemos la bolsita de Oppo Que la verdad que me compré una sudadera Que me gusta mucho, mucho, mucho Un básico de Oppo Una sudadera con aquí con un jugo La compré en la tienda de Oppo Aquí en Londres Que si quieren les dejo la dirección aquí Bueno, realmente no Realmente les voy a traer un vídeo próximamente Con las tiendas Hype Aquí en Madrid Aquí en Londres Y les enseñaré Dónde está la Supreme La tienda Palace La tienda Champion La tienda Oppo Me encanta Y esto que me llegó ayer De StockX Primero es este Me compré el headband de Supreme Pero bueno Y además también tengo Esta camiseta Supreme Que la enseñé La enseñé en el vídeo anterior En una tienda en Asia En blanca Pero bueno Me la quise comprar Así que La tenemos aquí en casa ya Pues bueno La camiseta esta la compré Por StockX Y me costó unos 70 euros ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado este vídeo Espero que les haya gustado Mis últimas adquisiciones No duden en compartirlo En opinar Si tienen algo que decir Así que Comuna A seguir con la ropa Y'all are never going to know What that means They don't even got No No